Todo lo que no soy una mentira, recién estás en vivo. Señoras y señores, bienvenidos al podcast número 73 de Planeta Gamer. Nuevamente la bienvenida a todos nuestros amigos que se dan cita martes a martes para hablar de este maravilloso mundo que es el mundo de los videojuegos y que, bueno, pues no siempre tiene grandes noticias, pero sí tiene entretenidas cosas de las cuales podemos hablar. Es por eso que le damos la bienvenida ya no más a nuestro queridísimo amigo William Lyme. ¿Cómo están chicos? Buenas noches y como le dijo Juan Carlos, pues vamos a hablar de lo que nos gusta tanto que son los videojuegos. Hay algunas noticias, algunas no muy relevantes, pero algunas que son dignas de ser mencionadas, por lo menos. Muy bien, muy bien. También está con nosotros Anonymous. ¿Cómo están muchachos? Buenas noches, aquí listos para darles las noticias del mundo de los videojuegos. No serán muchas como la de la semana pasada que hemos abarcado un montón de temas, pero las noticias, bueno, las dos noticias más importantes del día de hoy sí las vamos a tocar a fondo. Muy bien. Y ya con ustedes, como siempre, acicalándose nuestro amigo Pablito El Zayito. Pero hola mis amigos, prepárense para una noche legendaria llena de contenido, duendes y guau, guau, guau. ¿Cómo es eso, William? ¿Que hay duendes en el dragón verde? ¿Qué? Por ahí me han pasado su humor de que hay duendes en el dragón verde. Ah, siempre hubo duendes en ese dragón verde. ¿En serio, Will? Y para muestra, ¿qué les hizo? ¿Qué jugada les hizo el duende? A ver, para la gente que le gusta el tema de los duendes, los duendes se dedican a hacer bromas, ¿no? Prácticamente. Ya. Por eso era, hacen caer cosas, hacen, bueno, a ver, se escuchan pasos, puertas que se abren, etcétera, ¿no? Eso se dedican los duendecitos. Y ahí, ¿cómo se puede confundir un fantasma? Porque el fantasma creo que igual hace eso, ¿no? Abre puertas, hace sonidos, hace crujir las maderas. ¿Cómo usted diferencia cuando es duende y cuando es fantasma? Porque el fantasma lo hace por asustar, el duende por molestar, tonto. Después que estés rogando, ¿no? Viejo, viejo. ¿Qué ha dicho? Viejo. Oye, 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 no me vengas con mamada, estoy invitando a comida, maldito e infeliz. Eso se llama... Pagar. 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 Hemos hecho un buen top. Estaba buenísimo. Yo cuando me he quejado, he hecho que ha sido buen. Esa valió un chicharrón. Yo he dicho, yo he dicho que ha sido un muy buen top. Ahora comía chicharrón el Pablo. ¿Cuál chicharrón? No, ¿cuál chicharrón? El chorizo se ha comido el Pablo. El J.C.B.C. estaba comiendo ese rato. Uta, William, un piquecito, hermano. Ha dicho. Ahora, pero dime, William, ¿cuál es la diferencia? Sí, sí. Le voy a explicar, a ver, cuál es la diferencia, ya. ¿Ves? Si ha escuchado bien o sus fuentes le han informado bien. Sí. Hay una creencia que obviamente es... Por parte de las personas que creen en los duendes, ellos tienen, digamos, indicios que le avisan que puede haber unos duendecitos por tu casa. Uno de ellos es que, por ejemplo, primero los duendecitos, si tu casa está construida sobre una vertiente o es que pasa agua por debajo de tu casa, ¿no? Por ejemplo, aquí en La Paz tenemos un montón de vertientes, ¿no? Por eso incluso algunas casitas estaban ragando, porque todo lo que pasa por La Paz se está filtrando, ¿no? Entonces, se dice que por donde hay agua, como una especie de manantiales, digamos, hay estos, existen estos seres elementales, esto se dice, ¿no? Y ahora, por ejemplo, hay otra manera también en la que tú puedes atraer incluso estos seres. Ya lo habíamos hablado incluso en algún podcast. Es bien interesante, como te digo, ¿no? Obviamente, es bien complicado comprobar estos temas, porque hasta ahorita no hay nadie que haya capturado un duende, ponte tú, ¿no? Mira, aquí está un duende en mi jaolita y demás, ¿no? Pero sí, digamos, la costumbre o, digamos, cómo se debería atraer los duendes se suceden de dos maneras. Uno, que hayas construido tu casa o tu casa esté cerca a un río, por ejemplo, ¿no? Siempre se escucha por eso las historias de los ríos, donde hay duendecitos, etc. Y, por ejemplo, escúchame, escúchame, escúchame. Si tú tienes en tu casa, por ejemplo, ¿no? Esas muñecas antiguas, por ejemplo, en años pasados incluso la gente compraba hasta los papanueles de, había papanueles de cerámicas, ¿no? Siempre, no sé si has visto esos papanueles que empiezan a bailar, en Navidad venden bastante esos papanueles pequeñitos. Se dice la tradición de que por cada uno de estos duendecitos, o digo, de estos muñequitos, aparecen hasta tres duendes y te van haciendo bromas y bromas y bromas, ¿no? Eso seguramente debí escuchar de la persona que había informado. Por eso, digamos, nos daríamos... Y a partir del momento, digamos, que tú tienes en tu casa ese tipo de cosas, ¿no? Tienes ese tipo de figuritas. ¿Y es súper tío de esas cosas? Y atraen a esos seres elementales. Sí, 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 totalmente. ¿Él los atrae? De hecho que sí, porque no te olvides que... No te olvides que el súper, por ejemplo, es un coleccionista de objetos antiguos, ¿no? Tiene ahí en el dragón verde, si... Ah, ya celebraste tu cumpleaños, lo otra vez, no ve, no te hagas que... No, qué, qué. Si has sido observador, si has sido observador, te has de dar cuenta que el súper cada vez va llenando de objetos antiguos, tiene teléfonos antiguos. Creo que incluso nos mostró incluso una medalla de la Guerra del Chaco. Entonces él va coleccionando estos objetos antiguos y eso se dice, ¿no? Que también algunos atraen, ¿no? Entre malas energías o estas cosas. Él colecciona ese tipo de objetos. Entonces, es el día que estábamos grabando de la nada. O sea, yo te digo, de la nada se caen las cosas, ¿no? Cosas que no deberían caerse. ¿Me entiendes? Es como cuando tú colocas algo, tus juegos en la tienda bien acomodados y de la nada, contra la gravedad, incluso se caen. Tú dices, oye, si lo acomodo esto, imposible que se caiga. Cosas que no deberían caerse. No deberían caerse. No, no deberían caerse. Aún así, digamos, uno piensa y repiensa y dice, ¿no? Trata de buscarle una explicación lógica. Pero, como le dije al Pablo, ¿no? Cuando te pasa algo, ya lo dijo Ian Fleming, el escritor del 007. Si te pasa algo por primera vez, es una casualidad. Si te pasa lo mismo la segunda vez, es una tendencia, ¿no? Entonces, hay tendencia en el dragón verde. Así que, pero ustedes vayan a comer cerveza de mantequilla, no sé qué más sirve el buen súper ahí. Entonces, vayan nomás. Vayan nomás. No pienso ir a un negocio donde hay duendes. Pues, solamente, ¿saben qué? Tampoco te están invitando a vos. Oye, Pablito, Pablito Anonymous, o sea, yo solamente quiero decirle, ¿no? De una pregunta, de decirle cómo diferencio el fantasma del duende, me ha dado el Will una historia, pero de cómo sale, de dónde los atrae, los... Todo el vuelo, el vuelteo para... Pero, William, no era el fantasma el que abría puertas y todo eso. Oye, ¿cómo lo diferencia? Y, pues, Chael, William, pero nos das una explicación anacrónica de esta cuestión. Pero ya, muy bien. Vamos a continuar con los videojuegos. Son temas que me apasionan. Como le digo, usted se dice algo. La pregunta, la pregunta es clave. ¿Te ha respondido tu duda, J.C., sí o no? Te animo, no te jodes. Te jodes. Vamos a comenzar. Vámonos, vámonos, saludos. Como que no. O sea, ya tendría que ser alguien con daño cerebral para no darse cuenta. Se lo he contado ahí con... Se lo he contado con Chuy. Como decía mi abuela, ¿cómo lo vas a ofender un día antes de su santo? Eso no se hace. No sé. Nada. No sé cómo la gente puede entender. O sea, yo le digo, William, los duendes molestan, abren puertas. Oye, ¿y cómo usted sabe que el que abre la puerta o el que molesta con la puerta... Yo no hablo así, ¿no? Usted nomás habla así, me parece. ¿Cómo puede usted saber que es fantasma o duende? Escito nomás. Escito, una respuesta concreta. Ah, no, hermano, es que deja una señal. No sé, no, hermano. Qué bien, qué bien, qué bien. Ya, sigamos con el programa. Ya, ya, ya. Ya no le voy a contar nada. Uno ve la cerveza al otro. Ya no le contamos nada. Muy bien. Vamos, Anonymous. Empezamos con algunos mensajitos, por favor. Un segundito, ahorita mismo. Qué chido. Perdón. Yo sigo con la duda, ¿cómo se diferencian? Vamos, nos sacamos la duda después. Ya le he explicado y, bueno, a ver, ya le he explicado y ya no sé, ¿a dónde más? Vamos, vamos. Hola, chicos, aquí presente, como todos los martes, nos dice Byron Paz. Marcelo Montana, buenas noches, muchachos y viejitos de Planeta Gamer, páginas. ¿Cómo es, Marce? Alejandro Sandoval, Valencia. Buenos días, gente. ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Talecito? ¿Qué vas, hermano? Alex Bryan Sárate, buenas noches a los cuatro furiosos, esperando sus noticias variadas de la semana. Buenas noches a los cuatro MacGivers, como siempre, lo mejor de cada martes es un buen podcast, más aún si está el team completo. David Palermo, saludos al equipo Planeta Gamer, menos al Rai. Igual te saludo, ¿cómo estás, David, hermano? ¿Qué dices, carnal? Jorge Luis Chalco, buenas noches, muchachitos. ¿Cómo va todo? ¿Qué es el tema a tratar? Vamos a ver tanto de Nintendo como de Sony, son varios temas. Ahorita vamos a trasenterar. Muy bien. Pedro Alcares, saludos, JC, el jefe maestro. ¿Cómo estás, hermano? Edonista de Jojos, tío Will, el CEO del sexo, y Antonius, el hedonista. Edonista, pero sin H le ha metido, hermano. No sé qué tipo de hedonista. No sé. ¿Dónde está? Rafael Gonzalo Torres, así enamoró el súper al tío Will con sus medallas antiguas. Alejandro Vargas, buenas noches. Pedro Alcares, dragón verde es que usa su perfume de feromonas que solo huele a humedad. Por eso atrae duendes, gnomos y otras bestias mágicas. Huele a humedad. Huele a humedad. Por eso atrae osos. Qué horrible. Johnny Hayashi, esos son demonios, no fantasmas ni duendes. Vamos. Ves, ves, para todo se puede prestar, pero... No, 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 equivocado, señor, equivocado. Ya le he dicho que los duendes, ya le he dicho que los duendecitos, digamos que son, donde se producen esos sonidos, ruides, todo, es porque también hay objetos que los atraen, ¿no? Estos seres elementales. Y el fantasma no. Pero segura, segura, hay otras historias también sobre eso, pero como este es un programa de videojuegos, lo vamos a reservar para, no sé, unos tops, ¿no? Y aprovechando que está hablando de... ¡Otra vez tops de duendes! ¡Eeeeh! Ustedes lo pidieron. ¡Aquí es! ¡Bien tirado, JC, carajo! Así es, hay que dar contenido, hay que dar contenido. Hay que repetir contenido. ¡Vamos! Vamos, obviamente, con todo lo que es el mundo de los videojuegos. Y vamos a empezar con noticias suaves, y es que Phil Spencer nuevamente sale en declaraciones importantísimas, donde dice que él adora, quiere el formato físico, lo quiere fomentar. Y es más, la próxima Xbox tendría un lector para discos, pero que ahora ya no es momento de apoyar este formato y de que es un formato que ya está siendo retrogrado. Así que lo apoya, pero no lo apoya completamente. ¿Qué tenemos que decir de eso, Will? A mí, la verdad, como te digo, yo hace tiempo que yo compro todo en digital, yo la verdad no estoy muy a favor de los videojuegos en físico. O sea, ¿estás de acuerdo con el Phil Spencer, entonces? No, pero Phil Spencer dice algunas cosas para contestar a la gente, después dice otras. Lo que nos estaba interesando era saber si realmente iban a llegar algunos juegos en físico. Digo, algunos juegos exclusivos a la competencia, ¿no? Pero más allá, yo creo que es intrascendente. Y me parece incluso hasta hipócrita, porque sabemos muy bien que él está apostando 100% a lo digital con el Game Pass. Así que, no sé, no sé a dónde viene todo esto. No sé, quiere quedar bien con la gente. Listo, punto. Muy bien. Bueno, es que también ha habido un montón de alegría con la gente cuando se dijo que el Hi-Fi Rush nos ahitó. Y va a salir por fin en Play 5 y en Switch, pero en Switch todavía no tenemos noticias. Pero por lo menos en Play 5 sí, que es el siguiente mes. Y el Sea of Thieves. Y bueno, y te das cuenta la alegría de la gente cuando dijo, ay, por fin, ahora sí, formato físico, ¿no? Por lo menos en nuestro medio. O sea, él estaba, como dice el Will, ahí sí te voy a cortar, jefe. Dice, ¿no? Dale, dale. Él quiere tener el formato, o sea, él dice que el formato físico sigue vivo y sigue disponible, pero que de momento no tienen planes para apoyarlo ni darle un soporte. Pero dice que quiere haber, que va a haber y que va a seguir existiendo, pero quiere que haya. Y la mayoría de los que quieren comprar, y de hecho es bien raro, ¿no? Porque los que quieren comprar Penitemen, Penitemen y el Hi-Fi Rush, quieren comprarlo en físico, no quieren en digital para las otras plataformas. Es bien chistoso. Sí, pero no nos olvidemos que a nivel mundial el formato digital es lo que manda en la Xbox, ¿no? Por eso te digo, yo no sé a dónde viene esto. Claro que es lo que manda de Xbox, pero nos referimos a las otras consolas, que es en la que la mayoría de usuarios que van a disfrutar de estos juegos ahora recién, lo quieren en formato físico uno, y se han alegrado de que llegue a ver en formato físico. Muchos están queriendo comprar el Penitemen, en ese juego que ya no me acuerdo el título, muy bien el nombre, pero lo quieren comprar solo porque va a salir en físico, y se han animado mucho a ese exclusivo por el formato físico, cosa que es rara, y también en su conferencia Phil Spencer decía que ahoritita las ventas en físico siguen bajando, pero que él sigue apoyando el formato, o sea, es bien huevada lo que dice, la verdad. Es que, o sea, tratando de desenmarañar la hilada de ideas que tiene el tío Phil, y obviamente parece que ahorita como nos lo cuenta el JC parecería no tener mucho sentido, yo lo vería desde la perspectiva en el que tal vez él piensa, o sea, sí que haya formato físico, pero yo no lo voy a hacer, que lo haga otro. O sea, yo te doy el juego, o sea, yo puedo crear el juego, como en este caso el Hi-Fi Rush, el Penitent, toda esa joda, y el rato que yo lo libere para terceros como Sony o para Nintendo, por ejemplo, lo quieres en físico, bueno, que lo hagan ellos, pero yo no lo voy a hacer. Pero ¿quién se encarga de la distribución de Xbox o no? A la hora de sacar el formato físico, ¿tienen su división aún de físico ellos lo hacen o no? Igual para Switch y para Play, o se lo encargan a PlayStation y a Switch, o a un tercero, pregunto. Puta, qué buena pregunta. ¿Quién hace el desarrollo del formato físico? ¿Lo hace Xbox? ¿Lo hace Nintendo? ¿Lo hace Play? ¿Lo hace alguien más? O sea, en teoría debería hacerlo Microsoft, pero como despidieron a la gente que hacía la parte física. Pero no a todo, o sea, no han dicho que ha cerrado, no han cerrado ese sector. Ahora, por ahí han despedido, ponte que eran 80, y solo se han quedado con 40, y esos 40 van a hacer todo eso. Hermano, el único que te puedes responder es a William, que él sabe de Xbox. William, respóndeme, hermano. Consulten nomás, yo ya les he dicho que yo estoy alejadito del, yo no soy fanático recalcitrante, más bien aprovechando que están hablando de los juegos en, ¿qué se llama, en físico? Han visto que recientemente, hace unos cinco días, se han desarrollado un disco que tiene 1.6 petabytes de almacenamiento. No, no, no. No, no, chinos. Entonces, y muchos incluso decían, oye, ¿dónde está el famoso fin del contenido digital en físico? Si han, mira, recién han fabricado un disco que tiene semejante capacidad, ¿no? Esto, esto, esto incluso, mira, a ver, para hacer un cálculo rapidito, es como si tuvieses 18 mil Blu-rays. Te ubicas, o sea, te ubicas el poder que tiene del almacenamiento. Por eso yo decía, cuando he leído esto, oye, qué brutal, qué buena noticia para la gente que le encantan los juegos en físico, porque cada año los juegos se están pesando más, cada vez pesan más, pesan más, pesan más. Entonces, con este disco está sobradísimo, sobradísimo, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta que usted hizo al principio era sobre el tema de Xbox y su, como que sí le gusta el formato físico. Yo ya le he dicho que esto era hipócrita para mí, porque los tipos siempre están apostando full, full digital, full a lo digital. Entonces, no sé, no sé. Ahora, en el tema de distribución y toda esta cuestión, no, no, tendría que averiguar, porque yo de esos datos no lo tengo. Yo, como le digo, yo todo lo que consumo por mi parte, al menos, y de toda la comunidad, por lo menos, que conozco aquí en Bolivia, todos consumen en digital, ¿sí? Y eso también ha sido, estaba hablando con algún grupo hace un tiempo, por ejemplo, y ellos me decían, ¿por qué consumen tanto en digital? Para empezar, las tiendas no traían, no apostaban a Xbox. Y todo lo que llegaba en ese tiempo, todo era pirateado, la gente no compraba. La pobre 360 era la consola, de las consolas más pirateadas del momento, ¿no? Entonces, creo que aquí, por lo menos en Bolivia, ha habido, ha ocurrido eso, digamos, para que la gente prefiera lo digital. Pero después nos damos cuenta que México también es todo digital, y ahora con la pandemia, peor, ¿no? O sea, esto está creciendo bastante, bastante. Está creciendo, pero no es todo, William, evidentemente. Si no, la tienda ya hubiera dejado de existir, y todas las tiendas de la ciudad hubieran dejado de existir hace años, ¿no? O sea, usted vive en una burbuja, donde conoce unos cuantos botes, claro, que están consumiendo digital y digital y digital, pero así como usted conoce ese grupo, o sea, todas las tiendas, nosotros mismos, conocemos un montón de gente que es coleccionista y que se espera, inclusive, al formato físico, y dice, no, no importa, que jueguen los demás, yo voy a estar consiguiendo mi físico. La cosa es que lo quiero en físico. Así que ahí para todos los gustos, señoras y señores. Sí, pero el tema de la burbuja que usted menciona hace un momento, por ejemplo, estaba viendo que esta noticia era incluso hasta el 2017, donde muchas tiendas ya estaban cerrando justamente por eso. O sea, imagínese, o sea, obviamente estamos... 2017, 7 años después estamos aquí. El 2017 que se ha acrecentado justamente... 7 años después estamos aquí. Eso hubiera cerrado. Sí, pero a ver, a ver, a ver, pero escúchame un ratito. A ver, ya les he dicho varias veces, varias veces a todos ustedes, incluso, de que a veces ver el tema del mercado solamente por lo que pasa en Bolivia es equivocado. Para muchas empresas ni siquiera existimos, ¿no ve? Yo no le digo, y no le digo, por ejemplo, esta noticia por estar en contra de la TIEN, si se siente usted aludido, no es por eso. Yo le estoy hablando de los datos, no me estoy inventando, porque en Estados Unidos, sí, en Estados Unidos, en Europa, hay varias tiendas que están cerrando sus comercios, lamentablemente, y no solamente le están pasando a los videojuegos, le pasa a la música, y en general a todo el contenido en digital. Bueno, cuando usted me habla de una burbuja, bueno, yo no le estoy hablando de eso, o sea, solamente basta investigar. Todos nosotros consumimos digital, igual que México, o sea, un cachito. O sea, William, ahí yo te digo, esto es como ser de un grupo, un grupúsculo de personas que sí compra digital. ¿A qué se refiere con todos? Usted ha hablado de Xbox, ¿no ve? Y le estoy dando datos de Xbox. Pero por eso, William, te estoy diciendo, es que tú, cuando, lo único que estoy diciendo es que cuando lo totalizas, cuando lo totalizas, ahí es donde sale mal. Entonces, cuando dices, cuando comparas el grupúsculo que tienes aquí, de jugadores que juegan en digital, y lo comparas con todo lo que es lo de México, y México igual, todos es digital. Ahí yo te digo, no, William, no lo totalice. ¿Por qué? Porque hay un grupo, si no, no hubiera tiendas, te digo. Hay un grupo que todavía consume en digital. Y tú dices que la caída es desde el 2017. Evidentemente, siete años después, seguimos aquí. Eso te estoy diciendo. Pero no lo totalices. Felicidades. Pero está bien, pues, está bien. No está bien lo hiciste. O sea, solamente estoy enseñando a hablar. Es que usted, es que usted ni siquiera juega y conoce al grupo que tenemos nosotros de Xbox. O sea, no conoces. Yo puedo decirlo porque yo tengo ese grupo, y no solamente es ese grupúsculo, cinco tipos locos. No, o sea, te digo, es cualquier cantidad de gente que ahora está optando por esta modalidad. Bueno, pues, si a usted le molesta, no le gusta lo que le diga. No, 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 es que me moleste. Eso, dale, William, dale, dale, eso, William. ¿Lo ve? Así es. Pero hay para todos los gustos, eso te estoy diciendo. Hay para todos los gustos. Claro, pues, obviamente, obviamente. Digitales, físicos. Pero. ¿Qué hay? No, no, pero, claro, hay, pues, pero le estoy hablando de mercado. Yo le apuesto que en la tienda usted vende mucho más PlayStation que Xbox. Yo no he visto venir a gente y decir, pero a eso me refiero, pues. Es que el Jota se dice que los de Xbox son pecho frío, por eso no compran en la tienda, dice. Eso digo, eso digo. Ya, 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 sigue, sigue. Vámonos, siguiente noticia, entonces, Final Fantasy, bueno, pues, ya que está a dos días de su lanzamiento mundial, pues, está presentando unos, uy, mi batería se ve el rápido, nos operaremos. Está presentando calificaciones muy, muy interesantes, tan elevadas como un 92% ya en Metacritic Anonymous. Sí, ya hemos visto un, ya los, los, los primeros vistazos de lo que han sido los análisis de Final Fantasy VII Review y realmente los números son bastante alentadores, a la gente le está encantando el juego, lo que viene siendo la segunda parte de lo que viene siendo la saga Final Fantasy VII y la verdad creo que la recepción ha sido en el 99% bastante bueno, o sea, porque hago referencia tal vez a este 1% de diferencia, porque ha salido en Twitter un grupo muy reducido de gente, de loquitos, yo les llamo los loquitos, que se quejan porque, ay sí, ahora en el Final Fantasy VII tienes esas pequeñas marcas donde tienes que saltar, te indican por dónde tienes que saltar o qué salientes de las que te puedes colgar o puedes trepar y eso lo arruina la experiencia de juego y empiezan a vociferar como si eso fuera el, el fin del mundo y fuera a arruinarte toda la experiencia de juego. Entonces, como lo digo, es un grupúsculo, como usted decía, es un grupúsculo pequeño de cien locos que tratan de destruir el juego. Ya gusta la parada. Ajá. Y, pero en realidad, o sea, Final Fantasy VII es una joya. Como decía el Pablo, esto no estaría lejos de, de, de un Gotti, lamentablemente sabemos que es primer nominado, primer nominado del año, yo creo que sí, yo creo que sí, estoy de acuerdo, pero, o sea, lamentablemente sabemos que los remakes no, no son precisamente los más avanzados. ¿Tu Hell Driver no será otro, eh, nominado? Hell Driver no, 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 pero de que está bueno, está bueno, pero no creo que sea Gotti. O sea, es un juego entretenido. ¿Nominado? No. ¿Nominado? No, 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 no. No, no creo. Muy, muy divertido. Tal vez sea mejor multijugador, por ahí, pero no creo que para Gotti, Gotti, no. Muy bien. Ahora mismo es, pero, lo más jugado, ¿no?, prácticamente. En Steam. Lo que estaba escuchando del, lo más jugado en Steam, de la historia, dice, ¿no?, porque le había ganado al GTA, así que, no sé. Y el JC no sabía que era exclusivo de PlayStation, de PlayStation Studios, vamos, que se puede. No, la verdad yo no sabía que existía siquiera el juego. Es que ese, ese, ese grupúsculo de amigos, no le informan, pues, al. Qué buena palabra, esas palabras de Gotti ya se han metido en todos, che, grupúsculo. Nos vamos a quedar así. Ya que les ha gustado, ahora adóptensela. Grupúsculo. 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 La verdad. Yo te soy sincero, yo ni sabía de eso. Hablando del Hell Driver. No vamos allá. Divers, 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 no drivers. Escúchame, escúchame, este, Sabien, bueno, obviamente sabemos que este videojuego está inspirado, ¿no?, en la película de Starship Troopers. Sí. Esta película que salió, pucha, ¿cuándo fue el año? Creo que fue el noventa y nueve. Noventa y siete, creo que fue, ¿ya? Sí. Entonces, ahora, dado el, y trata de lo mismo, prácticamente, ¿no?, es como el juego bien hecho, no sé si se hizo alguno inspirado en el Starship Troopers. Había. Eh, pero, sí, creo que sí. Hubo Starship Troopers hecho pa' PC así, perdón Will, que te corto, pero había Starship Troopers. Play 1. No, de PC también había. Ya. Era, era tal cual el juego de la película, tal cual el juego de la película. Estilo de Starcraft. Mira, mira, para, mira, para que, ah, qué bonito, qué bonito, este, qué te iba a decir, mira, eh, es que, no, no pegaba en videojuegos esta, esta película, pero se han retroalimentado tanto así, que ahora, según lo que yo leía, este, esta película está siendo de las más vistas en la mayoría de plataformas que, 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 en las que está disponible, y también se están disparando las ventas del, de la película, ¿sí? Entonces, los fanáticos que están jugando este videojuego están potenciando esta película, ¿no? Así que, estaba viendo la otra vez, estaba viendo la otra vez el videojuego, y por primera vez, puedo decirlo realmente, la verdad me he hecho sentir bien, porque por primera vez estoy viendo, incluso en, en muchas plataformas, hasta en TikTok te sale a cada momento en el tema de videojuegos, eh, esa comunidad de PlayStation que dice, y he leído incluso en algunos comentarios, hermanos de Xbox, los estamos esperando, necesitamos ayudas, y yo he dicho, o sea, ¿por qué? ¿por qué hay todo esto? Y sabes qué? El juego es tan brutal, y están, o sea, mueren cualquier cantidad de gente, que la gente se está uniendo, es como decir ya, todos contra la amenaza, esta arácnida, que, y los autómatas, y toda esta cuestión, que está creando una comunidad tan hermosa, tan sana, que sabes que es la primera vez que he visto, que todos se quieren unir, es como decir, como decir, sabes que chicos, eh, nos están pateando el trasero, es brutal este videojuego, vengan a ayudarnos, por eso incluso he visto varios edits, de, el jefe maestro, de Halo, no he visto nada de Gears of War, tristemente, pero sí, no hacen referencia mucho a Halo, cuando vengan los de Halo a ayudarnos a, a matar a estos bichos, y, o sea, ha creado una comunidad muy linda, la verdad, no sé si Pablo lo está jugando. No, pero quiero jugar, no, quiero jugar, quiero jugar, estoy esperando, pero dice que está, dice que está muy brutal. Porque, la verdad, es de esos juegos que disfrutas más, contienes tu grupo de amigos, ya que es cooperativo para cuatro, hasta, de hecho, los elementos, por ejemplo, a la hora de cuando estás jugando, ¿no ve? Cuando tú estás cargando la bazooka, toma mucho más tiempo que lo hagas solo, pero cuando tú juegas con alguien más, te lo puede estar cargando la artillería mientras tú disparas, entonces, lo hacen mucho más interactivo. No, 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 no simplemente, no, no simplemente lo podemos reducir a un juego jugador simplemente, la gente está hablando de que han tomado justamente esta inspiración de la película, incluso en la música, o sea, imagínate, Juan Carlos, ¿no? Como en una película, tú entras al videojuego, ves un montón de insectos que están viniendo a atacarte, son cuatro contra el mundo, y a medida que van muriendo tus amigos, o sea, sientes que se los disparos, dice que la potencia gráfica es una belleza, eso están diciendo, se ve espectacular el videojuego, y a medida que van muriendo sus amigos, o van a, van, bueno, se te van rodeando los enemigos, escuchas la música, ese toque peliculero que tenía Starship Trupez, que era, ¿no?, que era más épico cada vez, más épico cada vez, tan épico que hay mucha gente, por ejemplo, cuando ya están muriendo todos y ya están sin balas, porque se te acaban tus municiones, hay algunos que se abrazan, literal, y presionan una granada, ¿no?, y quiero averiguar bien qué contexto es esto, pero dicen por la democracia, y no sé, quiero averiguar muy bien. Es que el juego tal cual, te dice que la premisa es que eres un grupo de los Helldivers, que está luchando por la democracia y por la libertad del mundo unido, a costa de esas langostas, y gritan, por la democracia, por la libertad, por la democracia, gritan, y es muy bueno. Y explotan. De hecho, se está haciendo mucha, en X, se está haciendo mucho la burla, de que cuando empiezas a morir o a explotar, ponen el meme de de mi ley, gritando, ¡Viva la democracia, zurdo de mierda! Y se está haciendo muy viral en conjunto con el Helldivers, y está muy bueno, la verdad. Sí, 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 ¿sabes qué te digo? Me encantaría que se está haciendo una revolución ahí en las redes sociales, pidiendo que lleguen a todas las consolas posibles, a todo lo, a todo, en todo lo que se pueda jugar, que se juegue este videojuego, porque dice que es un fenómeno. O sea, no es un Call of Duty cualquiera, y me sorprende, y la comunidad, es como si se estuviesen uniendo, ya no importa que eres vos, no sé, no importa que seas de PlayStation, no importa que seas de PC, no importa que seas de Xbox, no importa que seas, digamos, de Nintendo, todos tenemos que estar unidos para patearse el trasero a estos bichos, o este enemigo, que lo han servido a plantear muy bien, que te inspira justamente eso, ¿no? Me encanta, la verdad. Ojalá Pablo lo pueda jugar, o en algún tiempo llegue a la Xbox, sin duda alguna lo vamos a disfrutar. Rico. Se nota que tiene muchas ganas de jugarlo, William. Bueno, es interesante decir también algunos puntos importantes, ¿no? Le ha ganado también a Call of Duty, y bueno, pues con lo que ha pagado Activision por lo que era Call of Duty, Sony no pagó tanto por este por este jueguito, y creo que le está haciendo muy bien. Esperemos que sea un éxito bastante duradero, y de que nos traiga muchísimas alegrías todavía. Yo la verdad soy escéptico de jugar todavía, yo soy sincero, yo sé que está en PlayStation, pero... Usted no juega nada, no es el público, a usted le gusta, usted es feliz jugando Dead Stranding, o sea, no es tu... No es... No es tu mambo, como se diría así, vulgarmente. Vamos a luchar por la democracia, vamos, carajo. Muy bueno. Bien. Yo le pondría una granada a la espalda de J.C., lo patearías el bicho ahí, por la democracia, burdo de mí, y que explote, ¿no? Eso vamos a hacer algún día, Fadito, para que... para que se anime a jugar juegos multijueva. Muy bien. Vamos ahora, sí, Anonymous con los mensajes que se le han acumulado a full. Dale, 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 un segundito, por favor. Espero que me quise la máscara. Ya. Vamos. Rapidito, Anonymous. Ya, vamos. David Palermo, El Super y sus Duendes, un podcast entero le dedicó a eso. Pedro Alcares, el Super le dijo al tío Will que se saque otra cosa y el tío Will solo se sacó la duda. Vamos. No llegó, tío. Rayito, ¿ya estás listo para todo lo que está... para todo lo que presentó Pokémon y sus cartas virtuales? Sí, a huevo. Vamos a hablar más ratito rápido. No. Daniel Yapaco, una fantasicita revirt gotti, señores. No creo que alguien le haga frente este año. Mortal Kombat, Alejandro Vargas, Mortal Kombat 1 morirá. JTC, ¿por qué no la pelea? No. Asumo que debe decir, ¿por qué no la pelea contra Street Fighter? Es que la verdad, haciendo una respuesta rápida, Warner está tratando de deshacerse de todo lo que pueda, no le está prestando la atención necesaria a su sección de cómics, no le está prestando la atención necesaria a su sección de videojuegos y eso se ha dicho. La pena realmente. No, oye, eso es noticia rápida. Hoy día ya han dicho que han llegado números rojos en acciones, están perdiendo 8.4 millones de dólares por acción al día, dice. Están perdiendo un montón de planes que se van a empezar a dividir, o sea, Warner dice que en nada parece que se va a empezar a vender a todo lado, o sea, por partes, todos están, bueno, 8.4 millones al día están empezando a perder. No, sí, 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 ya confirmó, parece que van a empezar a vender, ponte DC a un lado, el Unitunes a otro lado, todo por partes, lo van a empezar a vender para no perder tanto. Entonces, esa es tu respuesta, estimado Alejandro, Warner la está cagando. Rápidamente. Miguel Vélez, si sale Hi-Fi Rush en disco para PC5, será una compra segura en Planeta Gamer. Es aquí el alba, pero un boxer irá apoyando el formato físico porque todavía hay un sector cada vez menos de lo que existe aún, mientras que el formato digital cada vez tiene más aceptación, por lo tanto, habrá todavía más facilidades para conseguirlo. Ángel Méndez, en Bolivia consumen de la buena. Adiós Larcón, está bueno el juego para pasarme el remake en mi PS4, lo tengo en mi PS Plus cuando lo regalaron hace más de un año y no le di chance. Y si el juego, el Final Fantasy VII es bueno, en líneas generales es muy buen juego, yo lo he jugado la primera parte, no he tenido la oportunidad de jugar el Crysis Core todavía, pero en líneas generales es muy lindo juego, se ve muy bien. Obviamente, sufre un cacho la Play 4, no te digo que no, pero, como con los últimos juegos, la vas a pasar bien. Ángel Méndez, Game de España, vende shampoo de game. Byron Pass, de hecho, México es el único país que apoya a Xbox. Byron Pass, el único país de la TAM. Pablo Ramón, qué triste que Alan Wake 2 no haya en físico, es tremendo juegazo. Byron Pass, ¿se imaginan que GTA 6 sea en digital? No creo. Víctor Ramos Cruz, jajaja, ruda la discusión Oso vs. JC. Marco Llapaco, la discusión del Oso y el JC se basa en mis tiempos. Ángel Méndez, loquitos de protono y poliguaros. Cris de Marcelo Saavedra Nogales, buena introducción señores, hoy tuvimos Máscara contra Cabellera, JC contra El Oso. UCLLB, saludos muchachos. Byron Pass, en Metacritic está en 9,3, no 9,2, ya tenemos el primer candidato a Goti y es de Sony. Tanto le criticaban que no tiene ni un juego este año, pero Helldiver 2 y Final Fantasy 7 ya son los más exitosos de este año. Coca-Cola. Pedro Alcárez, tío Will, siempre que viene el podcast pelea, no me diga que verlo pelear con los de Planeta Gamer prende al Super. Al JC le prende. Al JC. Si el JC hace un podcast de puro debate, el JC estaría feliz. Cuando se pelean en el podcast, el Super ve el podcast con una mano nomás, che, ¡Qué asco de bicho! ¡Gracias Will! Vamos, Jesús acá de Elden Ring, su DLC está fuerte para ser Goti y la comunidad está loco por su DLC. Un DLC no creo que puede ser candidato a Goti. No, no, no puede, no puede, no puede. No creo. Es su propia tema. Tal vez. Pues es Murillo, tío Osito, ¿ya va a subir el podcast de las Rocco pronto? No, se fue el demonio, se fue el demonio, chicos. Por los duendes. Por eso, no me ha dejado terminar de contar el JC, pues también está algo rarito que pasa. Oye, oye JC, ¿qué pasa? El chat y yo queremos saber qué ha pasado con el podcast, maldito infeliz. Nada, vamos a hablar en el top. Oye, no, el JC es un infeliz que no deja al Will expresarse, maldito, maldito zurdo, de mierda, ¿qué pasa, perro? Ya, sigan leyendo los comentarios, ignoren eso. Al zurdo, cara, el zurdo. Ignoren eso. Oye, oye, dice que hablando de mi ley, hablando de todo eso, dice que oficialmente ha prohibido el lenguaje inclusivo en Argentina. Hasta donde sabía, sí. No, ha dicho, está prohibido hablar de esas mamadas de... Disculpenme, estoy podrido, ¿no? O sea, ya ha ganado en Argentina, por ejemplo, la coherencia, me parece. Ya, sigan, sigan, muchachos. Iron Pass, yo jugué el Final Fantasy 16 y que fue gaso, el año pasado por eso estaba igual nominado al GOTY. Yo creo que si el final, el Final Fantasy 7 lo doblaran al audio latino, le darían un 10. Víctor Hugo Mena, el JTC, está chisiendo. Y de Kojima, no creo, pero dice, saludos, Juan Carlos Chan, espero que te haya gustado mi serie lanzada en Disney+. Si deseas aparecer en los créditos, te mando un QR, postdata, muerte a la Xbox. Hay un password, carga tu tablet. Gracias, Mr. Kojima. Ángel Méndez, Helldivers pronto en Xbox, según Totoki. Iván Gutiérrez Mujica, son usuarios de Xbox autoinvitándose y antojándose. ¿Dónde está? Víctor Ramos Cruz. Tenía un cubito más allá, aquí está. ¿Cómo que me estás convenciendo, Rayo, para comprar el Helldivers 2, pero yo desde PS5 y tú desde PC me imaginas? ¡Claro que sí! Byron Parker. ¿Se imagina que en un evento de Sony Diga, Helldivers 2 llega a Nintendo y Xbox en Game Pass y que sea gratuito en el plus? Sería épico. Ezequiel Alba, ¿el Pablo jugará Helldivers 2 en formato físico o digital? En PC solo puedo jugarlo en digital, pues no hay en físico, tristemente. Mayuta. Me encantaría. Moisés Murillo, Moisés Murillo, los streamers generación de cristal solo juegan haciendo roleo gay y no juegan Helldivers. Victor Ramos Cruz, Rayo, se dice, viva la libertad, carajo. Si el LBJC, el otro día, mi hermano me vio raro cuando estaba en el stream del Rayo jugando Doki Doki con su voz de trolando. Luis Rivero, hola muchachos. ¿En qué afectará las medidas del dólar? Si ya hablaron de eso en un resumen, por favor. Uy, ya lo hemos hablado. A grosso modo, casi siempre lo tocamos todos los podcasts. Chris de Marcelo Saavedra Nogales, hablando justamente de Milley, ¿qué opinan sobre lo que llegó a prohibir el lenguaje inclusivo en Argentina? Ya lo hemos hablado. Fabio Rodrigo, ¿qué tal bros? Muy bien, muy bien, señores y señores. Entonces, continuamos con más. Esta es una para el Zaito y es que Metroid 4 parece que se lanza en 2024, amigo. Así es, JC, porque, bueno, últimos rumores han dicho que la Nintendo Switch 2 se retrasa hasta el 2025, más exclusivamente para el mes de marzo. Y junto con esta información al Insider que le han filtrado estos datos de la Nintendo Switch 2, también le han salido los datos de que va a salir Metroid Prime 4 este mismo año con todas las filtraciones que está habiendo a lo largo de este año. Y parece que sí, ya que hoy día con el Pokémon Direct que ha habido que han confirmado el nuevo Pokémon Leyendas, que al parecer va a seguir siendo para esta Nintendo Switch y no para la que viene, podríamos decir que la Nintendo Switch, al menos va a tener un buen tiempo de vida y en lo último de la confirmación es que al parecer Nintendo quiere tener una buena cantidad de Nintendo Switch ya producidas para la venta y una buena cantidad de juegos de estreno para la misma, por eso es que no quieren que repita lo que pasó con la primera Nintendo Switch el año 2017 y todo esto estaría planificando para que ya llegue de golpe el 2025 al menos para lo que sería el mes de marzo del 2025 tal vez un poquito más. Muy bien. Muy bien. Anonymous, ahora sí usted tenía las noticias principales de la noche así que le damos el micrófono. Vamos a... Obviamente vamos a tocar el tema de PlayStation que es lo más candente pero antes vamos a hablar de algo rapidito. Hoy día en la mañana hemos visto el Combat Cast presentado por Metal Realm Studios en el que hacían la presentación oficial de el Peacemaker como personaje jugable obviamente con el doblaje oficial del el actor luchador que hace del mismo en la serie que es John Cena. Ha sido un... No tenía que ser John Cena Anonymous perdón que te corte pero no tenía que ser John Cena la noticia hace meses decía que no él no iba a prestar su voz y todo ello. Había muchos rumores es que ha pasado lo mismo que ha pasado con el actor que hace de Homelander él incluso en un clip dijo no voy a participar o sea Sí, sí, sí. Es un problema bastante fuerte en este mismo actor que no me acuerdo qué se llama el actor de Homelander le preguntaron ¿Tú vas a ser la voz del Homelander? No, a mí no me han llamado no me han dicho nada si es que lo siento no voy a participar y más o menos había pasado lo mismo con John Cena aunque de la nada ya ha venido y el mismo John Cena en un Twitter en un video filtrado no es filtrado en un video que él presentaba en Twitter o ex como ahora se llama decía bueno señores después de tantas cosas me agrada informarles que yo sí voy a dar la voz a Twitter y que voy a venir obviamente acompañado de Igri de la Aguilita entonces ha sido como un video un cachito rápido entiendo tal vez que se han dado cuenta de que no darle las voces originales a los personajes como por ejemplo no hubiera sido pero ¿por qué no hacen en español latino lo mismo? caray solo en inglés a ver porque en latino como decían los latinos no valemos nada para ellos o sea a ellos les importa más el mercado anglosajón entonces por eso tal vez le dan más esa prioridad esperemos que con este cambio de timón obviamente el actor de Homelander llegue a darle la voz en el juego y sea ya básicamente el cierre perfecto de estos tres personajes de antihéroes básicamente que podemos llamar que han llegado a Mortal Kombat 1 y ahora sí vamos a hablar de la noticia fuerte del día en el que se señala que bueno lo que viene siendo Sony Interactive Studios estamos hablando de la división de videojuegos va a hacer un recorte de personal de aproximadamente el 10% ya lo ha hecho ya lo ha hecho claro ya lo ha hecho que va a afectar a muchos que le pasa como va que le pasa señor nos va a hacer dar sueño a todos es que el J hace cuando es noticia contra el Playstation se duerme para que nadie piense que está atacando trata de invernar les comento que Playstation ha bajado las ven corto corto este año no hay huevos es vamos vamos bueno uno de los estudios afectados uno de los estudios afectados ha sido el London Studio que estaba a cargo de lo que iba a hacer el nuevo Twisted Metal había empezado a explotar con este tema de la serie que está bastante interesante pero obviamente este 10% de despidos va a afectar tanto a Insomnia como Naughty Dog como Santa Mónica obviamente vamos a ver en qué medida pero esto ya es algo grave y se demuestra obviamente que Sony Interactive Studios no está precisamente en su mejor momento bueno y hablando de London Studios mi querísimo Pablito también bueno se dio la triste noticia de que ellos estaban trabajando en un juego que muchas personas querían jugar estaban queriendo sacar el nuevo el nuevo Twisted Metal que iba a ser juego como servicio al estilo de Helldivers 2 querían igual hacerle un juego de servicio ya que había estado planteado desde su concepción por parte de Jim Ryan y de todos los que querían por su última comitiva quería hacer harto juego como servicio de este método querían hacer lo mismo con Twisted Metal querían traerlo parece que ya iba a estar pronto a salir no este año pero tal vez el 2025 iba a ser el momento especial para que salga ese juego y al parecer también hartos títulos que yo creo que a lo largo de estos días semanas iremos enterándonos que más se han ido cancelando a lo largo del día de hoy ya que han visto que no era necesario y que tampoco estaban yendo por buen puerto para que puedan hacer su producción o puedan avanzar más allá de lo que estaban haciendo por lo que hoy hemos visto mermado harto trabajo de Sony Playstation de varios de sus estudios y al final de varias de varias de las cosas que tenían programadas para estos próximos años ¿no? Ya ya bueno ahora yo yo preguntaba ¿no? ¿qué ha estado haciendo London Studios? si estaba trabajando con esto ¿qué era su trabajo previo Pablito? ¿qué había hecho? ¿cuál era su último juego lanzado? ellos habían sido los que habían impulsado la compra principalmente de Ark que son los que eran los desarrolladores principales de todo lo que era juegos para ver y London Studios había estado ayudando en cierto punto de su desarrollo eso he leído me confirmarán si es cierto o no había ayudado un poquitito con el desarrollo de Dreams en su momento que salió para Play 4 hace un par de años y luego se habían enfocado a sí pero luego se habían enfocado totalmente a lo que era este Twister Metal ya veo por dónde más o menos estaba yendo la situación tampoco era un estudio que estaba 100% trabajando en todas las cosas bueno estábamos diciéndolo desde la semana pasada el tema de la industria de los videojuegos está cada vez más complicada se están cesando estudios se está despidiendo gente no es una situación fácil necesitamos más juegos al estilo de Hell Divers porque ¿por qué precisamente Pablito? porque estos no son juegos triple A no son juegos que necesitan 5 años de desazón millones de dólares y toda la cuestión ¿qué es lo que está un poquito fregando la industria y frenándola? toda la gente quiere más y mejor quiere más juegos que estén pero a la orden del día sacando la mugre a la consola pero cuando los tenemos ya en nuestras manos muchas veces no los queremos comprar o decidimos esperar o decimos al final y al cabo no que este jueguito está bien está buena onda pero bueno no lo vamos a tener en otra oportunidad y no o los rifamos rápido lo acabamos en un día dos días y bueno y al final y al cabo ya la gente no no lo aprecia como debería ¿no? y son 5 años 6 años de trama lo que dice lo que dice Juan Carlos apoya la teoría de mucha gente que decía que esta supuesta nueva generación con Play 5 y Xbox Series era innecesaria porque hasta ahorita mira podríamos estar con la Playstation 4 no dándole tanto tanta importancia a los gráficos 8K digamos ya y a los años y años de desarrollo y pues igual nos hubiésemos divertido ¿no? pero la industria está pues en ese camino o sea en el tema de darnos juegos casi fotorrealistas con una potencia gráfica pero lamentablemente yo la verdad lamento porque la Playstation 4 me parece que ha sido lo peor que han hecho o sea con ese The Last of Us 2 esa capacidad gráfica imagínate cuántos juegos hubiésemos disfrutado no era necesaria y ahora incluso mira para que nos anuncien otra Play 5 que otras series X más potentes y estas era de transición o sea era de prohibitar no, no, no por eso te digo no sé la situación también no está como para que la gente se vaya comprando consolas tras consolas ¿no? entonces ahora hay que priorizar justamente la calidad de los videojuegos ¿el ShareDivers qué es Pablito? ¿Doble A? no estoy es doble A porque a ver el desarrollador es Arrowhead Game Studios pero el publisher es Sony Playstation Studios perfecto ¿Doble A? no te toma mucho tiempo la gente se divierte es que también bueno o sea no tirándole flores ni tirándole mal al Hell Divers que saben que quieren jugarlo el Hell Divers si vamos a ser también francos ha sido un éxito de suerte o sea nadie le tiraba flores al Hell Divers como para que digamos resulta el mejor juego de esta temporada ha sido un éxito de suerte al que le ido muy bien buena suerte para Playstation para Arrowhead Game Studios pero no todos pueden ser Hell Divers 2 digamos no todos pueden ser un Power World que les va a ir bien y ahorita como dice el Wii lo que decías tú también jugársela con un juego es medio complicado porque muchas veces por ejemplo con este de Last of Us 2 este que querían sacar el multijugador se le estaban también jugando los tiempos de trabajo que se va al caño es bien complicada la generación como está avanzando no hay nada cierto no pero hay una tendencia hay una tendencia porque Call of Duty es éxito porque también es un juego shooter es algo que no necesitas jugarte toda la historia de nuevo sino entras te conectas te conectas con amigos a matar terroristas digamos y en Hell Divers igual es lo mismo te conectas para matar bichos entonces aún así es mucho más fácil porque imagínate darle una historia a Hell Divers por ejemplo una historia como una película de Starship Troopers no lo van a hacer lo más divertido es un multijugador es algo relativamente sencillo digamos pero ok a lo que me refiero es cuando el pueblo dice no todos van a ser Hell Divers evidentemente no pero yo estoy diciendo que el camino que se tiene que trazar con Sony con Xbox es el siguiente tienes que tener juegos que no tengan valores triple A de producción de millones de millones de millones de dólares si no tienes que sacar jueguitos más seguido y que sean de valores doble A ¿me entienden más o menos por dónde voy? por ejemplo podrían haber ese planteamiento con inteligencia artificial también podrían hacer por ejemplo Resistance Killzone que están olvidaditos un tiempo pero no con ese valor de producción triple A que digan no no tiene que ganar al Halo Infinite este tiene que ganar a tal no si no un juego puntual al grano nos gusta el shooter a nosotros lo jugamos que no sean 20 horas que sean 15 13 12 horas de diversión que pagues 40 dólares y que digas pucha aquí la pasé muy bien este juego lo compro vamos al siguiente y así en el año chicos ya no estaríamos jogando por dos exclusivas todo el año estaríamos ya viendo dos exclusivas grandes una exclusiva grande pero por debajo cuatro chiquititos cinco chiquititos que ya te sacaron el nuevo Twisted Metal que ya te sacaron un nuevo HD Clank que ya te sacaron alguna cosita eso es lo que necesitamos ves como lo hace Nintendo esos no son triple A de millones de millones de dólares de producción son juegos que dices ahora sacaré el juego de la picha ahora sacaré el juego de Donkey Kong ahora sacaré el juego de Yoshi ahora sacaré el juego de Longuito ahora sacaré otro Mario y así y cada vez tienen estrenos 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 que Mario Paper que Mario Basket que Mario Golf que Mario Striker pero tienen juegos para alimentar a esta comunidad que quiere seguir jugando ya no le tiremos al triple A el máximo juego mira sus reflejos mira como si pero la realidad pero la realidad no nos nos está mostrando todo lo contrario por eso que la otra vez estábamos hablando pucha Nintendo como lo hará no sabemos prácticamente pero todo lo que saca mira ese éxito pero todo lo que quieren emular por ejemplo Playstation que ha sido el mayor copión de Nintendo todo lo que ha querido copiar se ha ido al tacho ¿me entiendes? es como que decir esta fórmula solo le funciona a Nintendo porque si me hablas vos de Xbox me hablas de Playstation estamos hablando prácticamente de juegos indies ¿no? de los cuales por ejemplo alguno que otro sale sale a relucir digamos la gente como que lo empieza a jugar pero después con el tiempo quedan olvidados cosa que no le pasa a Nintendo y como te digo ahorita como dices mira Nintendo tienes la gallina de los huevos de oro creo porque estos mira no creo que que les cueste sacar un Mario tantos tanto tanta producción tantos años como sacar un The Last of Us 3 eso digo ¿me entiendes? pero sin embargo esta fórmula extrañamente solo le sirve a Nintendo no sé si solo le sirve a Nintendo o es que no la han probado los otros eso digo yo porque por eso pero hermano todo han copiado pues hermano pero a ver a ver todo lo que se han copiado copian en hardware pero nunca le han copiado ese sistema de trabajo eso es bien Pablito además que no se olviden que ya han anunciado que ya no iban a ser triples as ¿no ve? que es el GTA 6 ese ya no va a ser triple A ¿cómo se llamaba ese? triple A es más grosso super mega super mega sí, sí, sí ya no es ¿cuál juego? el GTA 6 el GTA 6 es super mega producción dice te van a lavar la boca para hablar de eso ya sí, sí, sí es otro level ese es creo que es dos mil millones de dólares ¿no? si no me equivoco estamos apuntando a eso entonces yo diría que ahora mira Microsoft se ha apoderado de una cantidad enorme de franquicias si todas las va a volver triple A de producción y va a estar igual dos, tres, cuatro, cinco cuatro por año exagerando pero si las convierte en pequeñitas Waufenstein por ejemplo donde está un triple A pone un juego cumplidor y la gente va a estar feliz ponte ¿qué más ha comprado de cien? ha comprado no sé ¿qué ha comprado Pablo? ¿qué cosa? a ver, a ver yo les hago una pregunta aprovechando no, aprovechando a ver de eso ejemplos de jueguitos como dice Juan Carlos doble A o juegos que realmente ha sido un éxito escucha es que no se me viene a la mente Crashate Crashate es un doble A que es un éxito por ejemplo ejemplo rápido ahora mira Ubisoft me gusta el camino que está siguiendo Hollow Knight Hollow Knight es indie Hollow Knight es indie sí pero técnicamente se vuelve como un doble A porque o sea han tenido un presupuesto más bajo pero al final ha cumplido o sea pero es que no entra en la categoría porque no tiene el apoyo de una parte grande no es eso no es eso pero hay algo que quiero tocar antes de que continuemos con esto y creo que es muy importante y en el que creo que también somos somos culpables de de este de este problema sí el consumidor exige demasiado pero de hecho siempre hemos dicho somos una mierda o sea pedimos juegos 4 AAA pero queremos pagar 30 dólares y queremos que salga el año somos una mierda no hay que mentir somos una mierda jodititos así y aparte también son 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 a mí no me metes a tu bolsa yo pago a medias con 4 millones especialmente especialmente el Pablo ¿no? que lo consigue original digital o pirata o sea él es cualquier cosa es el Power Ranger de los videojuegos prefiero jugar pirata solo que pagar con 20 amigos medio juego pedro se está se está se está defendiendo se está defendiendo prefiero jugar pirata sentirla William sentirlo sentirlo bueno si para vos eso es no sé echarte flores yo te digo ya dale hermano dale 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 hermano dale dale muy bien entonces este es anónimos anónimos claro en eso yo les decía y aparte también las empresas han dejado de pensar en lo que realmente es la industria del videojuego es un entretenimiento y quieren volverlo esas megaproducciones o sea yo lo digo tanto por Sony como por Xbox quieren sobrevender tanto algo quieren tener algo tan majestuoso ponle entre comillas si quieres el término se olvidan que mucho de la de la industria del videojuego es simplemente un entretenimiento es un hobby para pasar el rato que no necesita ser una una joya hiperrealista que si pero es que es que sabes que tristemente querido Fabio es que el mismo público exige eso si por eso estamos hay un dicho por ejemplo aquí en la paz hay que educar al público hay un dicho que hay un dicho por ejemplo que se manejaba en la paz hace tiempo creo que se manejó cuando que se llama creo que Bolivia le ganó a Brasil esas veces que clasificó al mundial la primera vez que escuché ese dicho de que en la paz tienes que ser demasiado cucu para que la gente se asuste haciendo referencia de que la paz no se en la paz digamos como que la gente no se sorprende de cualquier cosa y creo que así también es el mundo de los riesgos hasta la hora o sea y es difícil volver digamos al pasado a que estos juegos doble A o digamos si son de tres estrellas de una estrella triunfen porque el mismo público exige algo ya nada nada les satisface por eso es que estas desarrolladoras dicen tenemos que sacar el juego como dice Fabio más fotorrealista más gore por eso es que Mortal Kombat cada vez hasta sus fatalities ya no son antes ya podía ser divertido era algo loco pero ahora ya es pues hasta grosero tú dices no esto ya no es ni divertido ya descuartizarlo por descuartizarlo con el afán simplemente de sorprender y la gente lo peor es que la gente como que dice ay que bonito y ni siquiera apoya ese producto y eso perjudica a todos obviamente porque es mucho mucho tiempo de producción el juego llega tarde a veces incompleto lo arreglan lo quieren arreglar después con DLCs y al final ni siquiera vende y el público ni siquiera lo termina o sea te digo estamos entrando un consumismo muy absurdo la gente compra por compra ni siquiera lo juego usted me había dicho la otra vez yo por ejemplo hace ya ya va a ser un mes que no tengo Game Pass y estoy aprovechando a jugar los juegos que he comprado como dice el Pabrito con los que he comprado solo o los que he comprado con algún amigo que nos hemos aportado porque no soy como el Pabrito que juega pirata digamos yo trato digamos de alguna manera comprarlos de una manera digital bueno me parece esa es mi opinión pero yo creo que estamos en un camino sin retorno querido Juan Carlos yo creo que soñar no cuesta nada pero la tendencia va en eso si no no tuviéramos si no no tuviéramos esas consolas no pero es que no 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 tampoco porque el no 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 tampoco has visto has visto por lo menos hermano como se juega el diver claro que sí claro que sí claro que sí el poder gráfico que nos muestran ahí es impresionante es doble A es impresionante el poder gráfico hay que ir por ahí trabajar simplificar las cosas no exagerar pero también el health divers es muy excepcional la mayoría de los doble A fracasan es una excepción bien marcada sí es pues ese hermano es algo raro en el mundo de los juegos es un bicho raro la verdad es que es bien raro porque la mayoría de los doble A siempre son entre fracaso o entre a medias a ver sí teme alguno a ver por ejemplo para que haya sido muy bueno te doy el ejemplo de el último Killzone que prácticamente lo han vuelto a doble A porque le han tirado toda la inversión para lo que sea el Horizon y le ha ido a medias ha vendido dos milloncitos de copias no no háblame de dobles A que han sido fracasos aquí actuales técnicamente se ha vuelto doble el Killzone Shadow Fall le han puesto toda la plata para el Horizon me estás hablando del principio me estás hablando del principio de la generación de Play 4 te estoy diciendo ahorita ah de ahorita ahorita déjame ver porque Pablo 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 porque ese ese Killzone que mencionas no te olvides que lo han puesto incluso como juego puntero gráficamente en la Play 4 en su momento cuando ya salió así se va a ver así se va a ver todo lo que saquemos pero no sé no como que no entra bueno mi cámara se va a ver en cualquier momento bueno se va a apagar todo gracias a Luis Rivero ahí está gracias a Luis Rivero el último príncipe de Persi mira es buen ejemplo la verdad es que es buen ejemplo es un doble A eh Pablo tristemente ha sido fracaso en ventas fracaso comercial pero muy buen juego no claro pero estamos hablando aquí de lo que es crédito financiero porque al fin y al cabo puede ser juegazo como hay index son juegazos pero no logran vender la meta digamos otro juego oye Pablo Pablo otro juego doble A no el Mirage creo que es triple A si no estoy mal no creo que no creo que es triple A a ver lo buscamos en internet ese Mirage por ejemplo creo que es creo que es triple A a ver lo voy a ver yo lo tengo el juego y se ve igualito que el Balajala por si acaso el Balajala era triple A era triple A ahora sabes que Pablo es más pequeño Pablo Pablo yo te digo ahorita Pablo yo te digo una cosa hay un juego que ha salido recién que era de vaqueros con vampiros no me acuerdo el nombre ahorita Evil West si ese era doble A que lamentablemente igual no le ha ido muy bien digamos por eso decimos ahorita el hecho de que por ser doble A va a tener éxito no 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 estamos diciendo que las no no pero por eso escúchame por eso céntrate escúchame escúchame es lo que quieres que te diga no no tiene que ser porque has dado ejemplo escúchame 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 ejemplo estamos dando ejemplo tranquilo lo que estamos diciendo lo que estamos diciendo es que las superproducciones que tiene presupuesto maldito y todo eso se deduzcan a modestos dobles A para que sean exitosos esta fórmula nos la está esa fórmula nos la está describiendo el Hey Divers eso estoy diciendo no 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 es éxito el juego claro no es no es ahora éxito el doble A que salga cualquiera oh Evil West vaqueros con demonios pero te estás contradiciendo va a ser el éxito pero te estás contradiciendo los triples A que bajen a dobles A para que sigan el camino de Hell Diver porque ahí está la fórmula el Mirage es triple A bueno yo lo decía por la duración y toda la cosa yo lo quería confirmar y además por el tema de producción costo y por la calidad a la que se juega y además Pablo que sea un juego que se pueda jugar en otras plataformas en este caso ponemos PC y es Playstation 5 ¿no ves? o sea tiene que cumplir algo en sí dice que para que cumpla como triple A perdón que te corte Will es el tema de niveles de producción y en la calidad en la cual el juego está realizado parecería un triple A la verdad tienen el dato el Mirage el Mirage es triple A el Helldiverse es doble A nomás y el J se le da una embolia de todo lo que se habló mal de él y se quedó ahí mira se ha quedado congelado oye otro jueguito otro jueguito escucha 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 otro jueguito doble A que yo pensé que le iba a romper me lo compré y lamentablemente todo el mundo lo empezó a abandonar era el Ash Evil Dead ¿te ubicas? el Evil Dead sí así más o menos una belleza el videojuego haciendo reminiscencia acordándonos de las películas de los años 80 con Ash Williams y toda esa cuestión y chao o sea y lamentablemente es que sabes que te digo mira nadie tiene la fórmula del éxito nadie tiene la fórmula del éxito si tuviéramos por ejemplo como mencionaba Juan Carlos que sería tan simple de volver que todas las fuerzas de un triple A volverlo a un doble A y ese es el éxito yo creo que lamentablemente no funcionan así no funcionan así otro juego a ver cuál pucha es que no se me viene a la mente es que este Hell Divers es un realmente es un bicho raro es uno en un millón ese juego pero por ejemplo en el caso del Willem que dices del Ash del Evil Dead podía haber sido un juego interesante pero lamentablemente estaba bien desbalanceado ahí aparecer como la entidad maligna que iba cazando a todos los personajes de la serie de Evil Dead y era básicamente ganarla tenías que tener muy mala suerte o tenías que ser muy malo como entidad maligna persiguiendo a los buenos para que pierdas esa partida entonces era bien desbalanceado a diferencia de Day by Daylight que tiene un poquito más de balance o sea es más factible porque ahorita porque ahorita mismo porque ahorita mismo incluso claro que sí porque ahorita mismo lo que incluso mencionaba Juan Carlos los famosos Resistance que me encantaría que vuelvan en algún momento también eran juegos exclusivos directamente que solamente se podían jugar en la Playstation digamos pero ahorita mira no se me viene a la mente ningún otro juego que sea considerado doble A que haya sido exitoso claro pero es que el problema es bueno volvemos al núcleo central de lo que decíamos desde un principio ahorita la gente pide demasiado o sea quieren como ustedes bien decían piden juegos de 200 horas para no acabarlos para jugar 10, 15 horas y las otras digamos 150 horas ah no es que es muy largo es que es muy repetitivo o sea es muy bonito de gráficos y todo pero no es mucho o sea al final parecería que el público como tal en el que nos incluimos porque todos somos gamers me parecería que no supiéramos lo que queremos ah ya me acordás de un doble A de teoría el este es el No Man's Sky Pablo ah si es un doble A No Man's Sky ya es otro bicho raro si pero eso ha tardado pero eso ha tardado años en ser exitoso digamos la tiró 10 años para hacer lo que es ahorita digamos medio difícil es ya 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 porque ahorita deberían hacer la industria como tal es volverlo a lo simple o sea no te digo que te diga que solamente te den juegos como en los 80's 90's que eran puros beat em up con historias bien básicas y con una pantalla de fin que decía felicidades o el fin y listo no te daba nada más obviamente no quiero que lleguemos a eso pero que no se compliquen tanto dándote historias rebuscadas tan complicadas mecánicas tan difíciles de entender o de seguir o o que se esfuercen obviamente tal vez la calidad gráfica exclusivamente hablamos de la PC que creo que es la PC la que está hecha de mejor manera para correr por ejemplo un juego hecho en Unreal Engine 5 no estamos hablando ahorita tanto de Xbox o de PS5 pero que no se maten tanto y que le den una experiencia divertida al consumidor que es lo que hace Nintendo los de Nintendo no se matan pensando esto tiene que correr a 120 frames por segundo tiene que estar con gráficos 4K y tiene que tener una historia muy complicada y tiene que tener 20 mil gadgets que te haga el control no es sencillo y divertido oye chicos tengo otro ejemplo de un juego doble A que tal vez hola 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 te escuchamos este el 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 para 360 no era un doble A en su momento si si no ves lo siento a todos que se me ha ido la cámara pero bueno pues que el celular no aguantaba tanto estaba programando para el término de tiempo pero nos extendimos demasiado pero entré porque ya estaba el colmo el William dice que a ver dame otro doble A que haya sido un éxito oye amigo mío a Playtale Requiem te suena para eso no me se ve conectado yo también estoy dando ejemplo estamos dando habiéndote cagado me voy se van oye solo he vuelto para eso solo he vuelto para eso y para más sabes que también querido amigo William no te suena Senua Sacrifice Hellblade ahí está ahí está ahí está otro ejemplo bichos raros bichos raros que son doble A pero son bichos raros pues son son raros mira no 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 sabes cuántos juegos al año salen entre índice todo eso o sea a cualquier cantidad si no te basta con dos te voy a dar otro que la gente los recuerda Little Nightmares ay no sé no son bichos raros estamos hablando bien oye claro no Little Nightmares Pablo ¿cómo es? ah Saxito ah muy bien ¿qué tal A Way Out? y ahora en esto me va a ayudar el Anonymous Nier Automata ¿ya? ¿el doble A? ¿ya? ¿ya? ¿cuántos has nombrado pero los puedes contar con una mano? puta pero si quieres nos vamos con más ¿qué te parece? claro a ver vamos a ver ¿cuántos juegos salen al año? ¿qué te digo? Control Control no es éxito Control es bueno cualquier cosa ya oye ya te he mencionado The Stranding ya te he mencionado The Stranding por tercera vez por tercera vez ahora bien Life is Strange esa es doble A escuchame una cosa escuchame una cosa mira, mira, mira este es un dato que se sacó el 2021 y decían que al año te estoy hablando de PC te estoy hablando de todas las plataformas entre Indies y todo eso al año se lanzan 2300 juegos Juan Carlos y mira lo que me has mencionado has mencionado incluso títulos de yo también me he tenido que acordar que salió para 360 o si estamos hablando de consoles que son de la pasada generación también ¿me entiendes? realmente realmente te digo son bichos raros ante semejante cantidad de juegos que se lanzan al año que uno o dos de esos juegos imagínate ya no le pongas 2300 ponle 2000 juegos que se lanzan al año en todo tipo de plataformas todo tipo de juegos que de esos resalte uno o dos es un bicho raro pues querido hermano que lindo sería que por lo menos al año tengamos por lo menos 100 de esos bichos raros Dios mío la gente sería feliz ¿sabes cuándo? yo creo que ha pasado eso y creo que no se va a volver a repetir nunca en la generación de la Playstation 1 y Playstation 2 ahí yo te puedo decir que han salido muchos juegos doble A que realmente nos han marcado la juventud nos han marcado la niñez y lamentablemente ahora la gente le pone más difícil a estos pobres desarrolladores que tienen que sacarse la mugre tienen que explotar a sus trabajadores para traernos un producto que no se ha visto antes que sea diferente a todo y que por lo menos mantenga en el control más de 8 horas como lo cual no se está logrando ahora ¿me entiendes? entonces por eso me refiero que son bichos raros ay si tienes razón son como esas joyas Juan Carlos cuando tú vas a la playa siempre hay algunas piedritas que son más hermosas que otras así son que lindo fuera que todo fuera espectacular son bichos raros pero estás cambiando el argumento totalmente son bichos raros lo que estoy tratando de explicar si te vas a ir a eso los triple A también ¿cuántos se saltan en el año? 5, 6, 7, 8 sí, pero es que es que afecta a toda la comunidad querido a todo ahí me refiero o sea William al final al final del año salen 5, 6, triple A entonces tampoco tendríamos que mencionarlos lo que te estoy diciendo uno sale mejor de el juego de la año que son de celulares que son de java que son de coseras que no tenemos que tomar en cuenta lo que te estoy demostrando William es que hay juegos con contenido doble A de valor de producción de doble A que son exitazos son pues son pero siguen siendo bichos raros porque son los mínimos los menos llamales como quieras ¿sabes por qué te digo incluso mira yo te he dicho ahorita yo te he comentado ahorita que la mejor generación se ha dado de los lanzamientos así que nos sorprende se ha dado la Play 1 y Play 2 ¿no ven? perdón no lo puedo escuchar Juan Carlos está descortándose sigue hablando sí, sigue hablando ya, ya se están cortando entre los dos no se les escucha aquí entre uno y el otro pero si no me va a entender o sea tampoco tiene chiste yo le estoy diciendo que estos juegos no han necesitado el triple A para tener un zango altísimo inclusive algunos de ellos han sido nominados para juego del año por eso no necesitas valores de producción triple A para resaltar con un doble A modesto como es lo que yo sugiero y muchos analistas no sugieren no es mi invención es que Playstation X se centren en bajarle tres rayas al tigre hagas juegos decentes que puedan servir y que puedan coadyuvar a que tengamos más videojuegos de calidad cada año nada más después llamarle bicho raro llamarle yo calla raro llamarle lo que quieras no me importa entonces la cosa es que funcione bicho raro nomás por favor ya usted ya le ya empiezo a insultar a esos pobres desarrolladores no, no, no yo no no entremos en eso por favor ahora mira está muy bien está excelente se valora tu opinión como tú dices pero realmente los números dicen otra cosa y no es que yo lo estoy imponiendo o sea la cantidad de juegos que sale incluso de la Playstation 2 cuántos juegos han salido durante toda su vida y cuántos de esos juegos nos acordamos son pues bichos raros lamentablemente te tengo que volver a decir lamentablemente ¿por qué? porque antes por lo menos teníamos de mil juegos pucha veinte bichos raros pero ahora parece que salen miles de juegos como te he mostrado ahorita en los datos y lamentablemente no tenemos tantos juegos como quisiéramos o de la calidad que estaríamos buscando ¿no? fin de mi opinión pero ahora consulta la han dejado la anónima con cara de duda exacto una pregunta en el rostro consulta en este caso por ejemplo el Stellar Blade ¿es doble A o triple A? que yo sepa es doble es doble ¿no ve? que yo sepa si es doble A que yo sepa si 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 y pinta para ser exitazo y pinta es ver si ahora yo hago un análisis un poco utilizando el argumento del tío Will él nos da la estadística de que al año se sacan dos mil trescientos juegos juegos independientemente en todo tipo play todo de todo de todo celulares todo 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 entonces bajo bajo el argumento del tío Will entonces y un poco jugando también con lo que dice el JC entonces de esos dos mil trescientos realmente podríamos decir que el novento por ciento son mediocres porque casi nadie ninguno ninguno resalta digamos es muy raro el que resalta independiente de mente de que si sea indie doble A o triple A si tal cual es lógico y es así cuantas películas crees que se hacen al año anónimos a ver y las que son pocas respondeme gran fruta cuantas se hacen al año perro a tu pregunta la respuesta ay ya y de las trescientas cuantas ves al año dos ay ya no jodas no jodas porque está opinando está opinando tienes gracia no puedo opinar es lógico o sea el jc todos tienen su punto y está bien hay juegazos doble A y si el jc tiene razón hay niveles de producción que no necesitan saltarse al triple A para hacer exitazos pero la macana es que hoy en día la mayoría son mediocres es lo triste no todos son sobresalientes la gran mayoría de cada diez deben ser dos los que son un exitazo o tienen la suerte o les va bien o tienen la mecánica cabalita que será pero les va bien el mes anterior hemos visto dos doble A que les ha ido bien que serían el el pal world digamos y el health divers el mes de marzo veremos otros dos digamos ya vamos a estar viendo pero no pero no pero estamos mencionando a los que obviamente son más populares y más mención tienen cuantos juegos en ese camino se habrán perdido por ejemplo el mensaje del Daniel ya Paco juegos malos o sea es como diciéndome o eres tan malo para que se acuerden de vos o tan bueno como para que se acuerden pero al menos se acuerdan de vos juegos malos del año pasado que eran malos doble A era Redfall el de Gollum School Island esos son tres juegos malos que la gente se acuerda porque eran pésimos pero eran doble A pero en el camino ¿cuántos doble A se habrán perdido que ni sabemos que se llaman? es que hay muchas variables ¿no? por ejemplo y lamentablemente esta fórmula del fracaso prácticamente está en todo en el mundo del entretenimiento está en la música está en las películas en las series en los videojuegos entonces que no nos extrañe ¿no? si de las películas por ejemplo como hacía mención Juan Carlos mira salen tantas basuras que al final pucha resalta una o dos son bichos raros o sea no es algo despectivo no estoy tratando de decir que pucha que realmente es raro o sea al año ¿cuántas películas salen? a ver ¿al año cuántas se acuerdan ustedes? que sean realmente buenas entonces yo les digo no les va a dar ni ganas ni deberes pero en el videojuego también sucede lo mismo ¿no? como te digo ojalá ojalá que esta tendencia cambie y pues tengamos más videojuegos que se resalten hay varias variables lamentablemente ser un productor indie por ejemplo escúchate por más bueno que sea tu juego necesito también presupuesto para promocionarlo ¿no? porque así de la nada tampoco llegan las cosas y el boca a boca ya no es lo mismo como era antes ¿no? bueno bueno veremos qué pasa ojalá existan más bichos raros la verdad bueno gracias bueno solamente recordar el tema de de bichos raros de que son pocos y todos yo no lo he puesto en la palestra ni siquiera quería hablar de eso ni siquiera quería hablar de 2500 juegos que puedan salir al año recordar 2300 25 juegos en todo el año entre los mejores que podamos ver y eso va a representar el 1% entonces estamos hablando de ese 1% ¿sí? no quería meterme a nada de lo demás porque no tiene nada que ver por eso argumentamos muchas veces como los sofistas ¿no ve? nos metemos a otros temas que nada que ver en ese sentido lo único que les quiero decir es que los valores de producción bajen para que tengamos más si el William le quiere llamar bichos raros ok bichos raros para que los tengamos más más seguidos en el año y podamos tener más ese 1% crezca un 2% y podamos tener más juegos que tengan valores de producción menores pero más seguidos y con calidad mi pregunta JZ te la hago y que estudios y que estudios te harían esos bichos raros como dice el William porque ya sabes que la mayoría de estudios grandes se encargan de hacer triples A a que estudios digamos pondría Sony a hacer sus doble A por ejemplo Ben Estudios ya si si mira este fenecido London Studios el Japan Studios que también lo tenían trabajando para triples A tal vez lo hubieran bajado de densidad y hubiera podido seguir trabajando pero el London Studios si estaba haciendo doble A hasta donde sabíamos el Twisted Metal iba a hacer un doble A oye Pablo pero sabes que por ejemplo no le querían meter tanto dinero porque gane más como servicio pero no era un Twitter hasta donde hasta donde parece que no no que yo se practico pero por eso tal como tal como van las cosas es más probable que salga un doble A así que nos sorprenda que sea popular de los estudios que no tienen esa presión que tienen los estudios principales que si o si digamos están presionados para sacar sabes que viejo tienes que sacar el mejor de las ToFast 3 por ejemplo y gracias a que no hay tanta no hay tanta presión justamente sobre estos estudios nuevos novatos nuevos esos ahí que porque tienen más libertad ¿me entiendes? y un y un excelente ejemplo es el Sterell Bray que ya lo han dicho incluso hasta hasta mira dentro de sus dentro de sus personas que trabajan en esa empresa usted sabe muy bien que incluso habían feministas que se quejaban ¿cómo es posible? yo no estoy de acuerdo que esa chica sea hermosa despedidas las han despedido porque han dicho sabes que estamos apuntando un mercado y este es el mercado punto y esos son los juegos que la gente ahora están sobresaliendo están queriendo jugar están sobresaliendo ahora ¿no? eh cosíjame si me equivoco pero Returnal era doble A si Returnal es doble A si doble A lo han dicho eso que era doble A tienes ese estudio tienes el estudio Housemarque tienes varios estudios ah mira y mira y caemos realmente en la teoría que yo les he expuesto ese jueguito ¿a quién lo ha hecho? un estudio nuevo presión en los estudios grandes pues lamentablemente o para bien diría yo también que pues salgan más de estos famosos bichitos raros ¿no? que no es un algo despectivo porque realmente es raro al igual que en el deporte en el cine hay algunas películas que se destacan son pues raras las películas realmente que te marcan a mí me parece excelente que haya más ojalá ojalá que haya más que les den ¿sabes qué? te digo mira yo creo que parte sobre el tema de que saben que Xbox saben que Playstation saben que Nintendo pucha dejen dejen que la creatividad fluya en sus estudios no los prestenes pero también es algo pero también es algo ya medio imposible de pedir eso porque también nosotros creemos que el mundo es como que Punte es la desarrolladora los desarrolladores la empresa tampoco tenemos que olvidarnos que detrás de ellos hay accionistas hay gente que está vestida de eterno que no le interesa el mundo del gaming pero si le interesa el dinero claro pero si le interesa el dinero y son los que meten la plata y quieren respuestas ya no más también eso también les debe joder a ellos ¿no? en cierto punto eso ya se ha comprobado hace tiempo querido Pablo porque habían se llama bueno personas que trabajaban en el desarrollo de vida que por ejemplo ellos presentaban el tema de tengo una propuesta quiero hacer esto y la gente prácticamente le decía del jefe le decía sabes que tú vas a hacer lo que se vende ahora lo que está de moda ahora eso queremos y punto entonces por eso les digo esto si por eso te digo los mira el Hell Divers el Stellar Blade y todos los jueguitos que nos están ahorita sorprendiendo vienen de esos estudios de esos estudios nuevos ojalá ojalá que digan más ojalá ojalá mucho fraco mucho fraco mucho fraco mucho fraco para para vamos a los mensajes vamos a los mensajes vamos a los mensajes nada más un rato un punto más molesto diga 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 un punto clave que está siendo también importante en el éxito del Hell Divers su precio Hell Divers no te cuesta 70 dólares te cuesta 40 entonces eso es un punto muy importante en el hecho de que la gente prefiera jugar un Hell Divers nuevo de 40 dólares a pagarte 70 80 dólares por un Call of Duty entonces eso también es un punto que tenemos que tomar bien en cuenta entonces si queremos hacer un como dice el JC un doble A que no sea muy exigente entonces si no los vamos a exigir y como dice también el William que fluye un poco más la creatividad y te den algo nuevo y te den algo interesante y te den algo bonito pero que tampoco te quieran cobrar 100 dólares por eso porque eso también es lo que mata el juego pero aunque no creas querido hermano es que aunque no creas mira yo estaba haciendo un video así hablando digamos del GTA 6 que ya se ha hecho una marca ellos dicen viejo o sea si me dicen 100 dólares yo voy a pagar esos 100 dólares porque sé la porque sé la calidad que tiene el juego es como que yo te dijera vos Pablito mira hermano te voy a llevar a ver una película y yo te aseguro al 100% que vas a salir impresionado pero sabes que esto te va a costar no te va a costar 10 dólares te va a costar 30 dólares ponte tú la entrada tú dices hermano prefiero yo pagar 30 dólares por algo realmente que me sorprenda ni cagando prefiero ver en Magis esa tu película 30 dólares al cine las guindas pero si te pago pero si te pago 90 por un GTA 6 ahí si comparto tu opinión ahí está ahí está bien a la que te la opinión bien a la que te la opinión pero ya 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 listo listo ya está muy bien comentarios anónimos casi no dejas que el anónimos hable JC pucha che pero ha hablado debajo de esa máscara debe estar cabreando si es que lea los comentarios si el LVJC a todo esto ¿llevaron gallitos a la tienda como regalo para el rayo? se nos ha olvidado cabrones gallinas tendrían que llevar pues ya basta ¿qué quiere gallo? maracos Jonathan Max Montestapia buenas noches papines Rafael Gonzalo Torres ¿qué opinan del pack del DLC que saldrá para el WWE 2K24? creo que ahí está ya está confirmado no ya está confirmado hasta todo el DLC del WWE 2K24 el último DLC sale hasta el 20 de septiembre ¿qué tiene de nuevo? el primero viene con luchadores de la ECW CM Punk hasta la primera parte luego va a venir el cantante Post Malone va a venir en el siguiente pack mira la cara del JC triste ahí al ver que CM Punk no está de de inicio en WWE 2K24 saquen foto por eso es para sticker cojudos es para sticker esa cara del JC es para sticker me vale entonces ya han confirmado varios luchadores pero es hasta el 20 de septiembre Will que van a tener contenido DLC que bien no voy a comprar nada yo tampoco vamos Iron Pass London Studios tenía un remake de Twisted Metal se imaginan eso tremendo juegazo que perdió el juego no lo ha perdido como tal la IP sigue siendo pero obviamente el desarrollo ya murió y obviamente ha sido dentro de las tantas locuras del bueno de Jim Ryan que ellos pensaban que iba como servicio iban a funcionar si no está bien hecho no funciona y se ha quedado demostrado con varios ejemplos a lo largo de estos últimos años antes de que acabemos antes de que acabemos Juanca el Juanca dice chicos se volvió a ir mi celu no va conectado mientras hacemos podcast leen los comentarios y despedida nomás así que acabemos con esto vamos les llegará a Diablo 4 para PC4 la tienda muchachos hace tiempo que busco ese juego no no va a llegar no jodete no no va a llegar Uciel no molestes ya listo ahí tienen su respuesta Johnny Hayashi Nintendo es jugabilidad no gráficos Luis Rivero el Anonymous y su Parkinson Iron Pass el rayo habla con honestidad Pablo Ramón el oso dice yo lo juego en Game Pass día 1 Uciel LV el rayo bailando bajando juegos piratas que vienen con un chino detrás con un chino detrás ¿por qué el oso es tan flojo ni cámara pone? yo estoy botando en mi sillón ¿no puedo? aparentemente la gente quiere verlo usted que todavía estoy tomando mi tecito ahí está su respuesta Daniel eso hemos dicho pues es un bicho raro a eso me refería como bicho raro no ves a un bichito que no ves habitualmente no ves raro no ves raro que lo veas claro que lo veas así de vez en cuando pero bueno como les he dicho pues ojalá tengamos un enjambre de esos bichitos así es Ángel Méndez el rayo consiguió tequenocho de sus amigos sabe Luis Rivero el último Prince of Persia dice Marcelo el rayo lo único que le gusta pirata es el garfio de su entrenador mentira hermano me lo banana ese cabrón me lo banana ese cabrón la pata de madera debías decir me lo banana ese cabrón me lo banana ese cabrón no lo quiero volver a ver ni en la tienda ni en el directo mentira vamos si él aleve alguno de los cuatro es voluntario para el censo nadie es voluntario para el censo que cosa esa para la farsa no creo no no creo Daniel ya Paco por eso recorte personal en Sony porque los despidos estaban dedicados a juegos como servicios y se dedicarán a juegos de un solo jugador lo dice el mismo presidente de Playstation Studios claro son las las reminiscencias de Gene Ryan que quería hacer locuras pero que obviamente más bien se ha salvado a tiempo todo esto primero el Hellblade 1 es un doble A gráficos top en su tiempo historia soundtrack lo único que medio fallaba era en su jugabilidad Daniel ya Paco ejemplo de doble A Destruction All Stars de The Medium la copia de Splatoon reciente el mismo Halo Infinite fracasos si el LB Fall Guys cuenta como doble A en realidad es un indie el Fall Guys técnicamente si era pero era como servicio claro Rodrigo Hegel Cárdenas el Cuphead cuenta como un doble A no ese también es un indie la saga de terror de Dark Pictures Anthology es doble A si es doble A Byron Paz Byron Paz no te alteres JC tranquilo dice Cristian Marcelo Saavedra estoy en esto se está poniendo color de hormiga señores no se enojen muchachos lo asustan al Anonymous Marco y a Paco para llamar bichos raros a los juegos di los indie Johnny Hayashi el juego que es exitoso es el que tiene jugabilidad y eso es la mayoría lo hace Nintendo por eso venden bien Byron Paz el estudio que hizo Astro Playroom es doble A creo que si no estoy seguro ¿cuál es el estudio de Astro Playroom? perdón la ignorancia ya no me acuerdo ¿cuál es el estudio de Astro Playroom? ni me acuerdo no me acuerdo ni me acuerdo no me acuerdo Ángel Méndez todo lo que tiene Ryan toca perece si es más bien ya no está Daniela Paco pero sería mejor que juegos triple A se hagan con menos costos de producción menos tiempos de desarrollo que creo que es lo que apunta PS dicho por su presidente Hiroki Totoki oye para eso para eso inteligencia artificial no más porque creo que el ser humano también tiene sus límites por más que lo quieras hacer rápido tienes límites así es UCL eleve 100 dólares son como servilletas al oso burgués Byron Byron Paz el GTA 6 es como Ferrari ya tiene un nicho de mercado bien posicionado que es sinónimo de calidad Alex Bain Certecerudo JC su silencio lo incrimina más y más y finalmente Rafael Gonzalo Torres tío Will de qué serán los próximos tops en el canal del rayo o lo plantará de nuevo por el super y su amigo que lo tiene colgando mensajes finales nos despedimos Pablito mandamos la despedida hermano oye tienes full que no hay che se han perdido varios y varios bien chistosos todos los que me apoyan ahí no leen no leen todos los que apoyan hay uno bien maleante que dice el super es bicho y raro pregunto un cuate a mí yo te leo todo lo que me sale hermano no tengo nada bloqueado pero se han debido perder si se han debido perder luego hablaban de Rise of the Running que es doble A gráficos recompensa cien dólares es como servilletas para el oso burgués es lo que he leído hay varias cositas pero bueno vamos a estarlos leyendo luego la siguiente semana muchísimas gracias a todos nuestros amigos vamos con la despedida del hombre y señor del misterio que el día domingo tenemos otro tops William si 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 vamos a hablar de duendes otra vez vamos a hablar de otro tema hay temas muy interesantes que vamos a tocar este día domingo así que los esperamos señores quieren terminar su fin de semana con algo de misterio pues los esperamos en el canal del Pablito el Rayito así se llama Pablito el Rayito oye Will estaba chequeando lo de para para otro para otro contenido lo del salto de Tom Cruise que guaso que eres con ese tema te has careteado muy buen tema lo de la muy bueno muy bueno así que si quieren volver a ver los tops del día domingo también pueden buscarlos en el canal de YouTube de que me parto un rayo donde vamos a estar subiendo todos los tops si es que no lo has podido ver en vivo y en directo para que lo puedas ver despuesito y también estamos subiendo Doki Doki ahora si Anonymous tu despedida muchas gracias muchachos por acompañarnos como todos los martes ha sido un gusto compartir como siempre este podcast de la semana nos vemos la siguiente muchachos con más temas y más discusiones entre el oso y el JST muchachos nos vemos muchísimas gracias a todos muchachos por seguirnos como cada cada martes nos estamos viendo en el siguiente podcast conmigo en los streams de miércoles a domingo y nos vemos en los tops el domingo y ya saben vayan a que me parto un rayo para más contenido los queremos mucho descansen pásenlo muy lindo hasta el siguiente podcast adiós